Largaron la sexta carrera. Última ubicación lejos, el ocho, Casi Tiger. Trata de hacer la delantera por fuera. El número seis, El Vengador. Estiró tres cuartos cuerpos, lo sigue por fuera. Saladino, medio cuerpo adentro, corre uno. Subway, dos cuerpos por fuera, lo hace. Y el Palino, tres cuartos, dos cuerpos adentro. Viene corriendo del competidor. Regalcea usa dos cuerpos, corre River Max a la cabeza por fuera. Y Risor, tres cuartos, dos cuerpos abiertos, corre el número nueve. Falaco, dos cuerpos por dentro, el siete. Si supieras, se aproximan a la curva y adelante, corre el Vengador. Comienzan a volcar el codo, los de la sexta hacen su ingreso a la recta final. 450 para el disco, El Vengador por adentro. Cuerpo y cuarto, lo sigue abierto. Subway, tercer ubicación adentro, corre. Regalcea, cuarto por fuera. Lo viene haciendo el competidor River Max. Más abierto, corre el Palino. Los últimos 300 metros por dentro. Lo viene haciendo El Vengador, medio cuerpo. Lo sigue abierto. Subway, tercero, lejos, corre. Regalcea usa los últimos 150 metros por fuera. Subway, estiró tres cuartos cuerpos. Lo sigue por adentro. El competidor, El Vengador, en los últimos 100 metros. Por fuera el uno, Subway. Dos cuerpos, ganó la sexta. Y cruzaron el disco. Al%, no, hay resultados. O train de rep armar, en los últimos 100 metros. Subway, al можем gorecer, no, lo sigue si fué. Y cruzaron el disco. Subway,oine, el Vengador. No, hay 캬. Subway, entrí, el Rey. Castprimonte, el papel del Señor bailando centro. Gracias por ver el video.